Un nuevo espacio para promover la lectura permanece abierto en el Café Literario La Comarca de Camagüey. La Biblioteca Librería Esther Montes de Oca es un proyecto de la Asociación Hermanos Saiz y el Centro Provincial del Libro y la Literatura, Enrique José Barona. Esto es un espacio muy acogedor donde toda la juventud, jóvenes de diferentes edades, vienen a visitarnos. Estamos abiertos, como ya conocemos, de 12 del día a 12 de la noche. En este lugar se exhiben y venden varios títulos. La Biblioteca Librería Esther Montes de Oca constituye una opción que estimula el interés por leer, esencialmente en jóvenes, como gesto de grandeza. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Marcos, Televisión Camagüey.